Pero de inmediato inicia, con información de último minuto, exactamente el fiscal general de la República, Gareth William Saad, con información destacada. Fiscal, lo escuchamos. Feliz mañana. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto, nos quitamos este obligatorio tapabocas, que ya es parte de nuestra cotidianidad. Y como siempre, el Ministerio Público atento a todas las acciones que el Estado venezolano viene realizando para preservar la paz de la República, para mantener el equilibrio institucional, para combatir los elementos externos que parecieran no cesar en su acción canalla por promover dentro de nuestro país acciones violentas, baños de sangre, embriones de guerras internas, sin importar, como bien lo hemos dicho durante todo este año, que el mundo esté padeciendo una cruel pandemia producto de las secuelas y consecuencias del COVID-19. Digo todo esto de entrada muy rápidamente porque, así como hemos ido develando poco a poco, a partir de los últimos años, acciones criminales, cada una peor que la otra, la del intento de magnicidio del mes de agosto del año 2018, pasando por el golpe de Estado, intento de golpe de Estado el 30 de abril del año pasado, la incursión mercenaria ocurría hace apenas unos meses en Macuto, con conexiones entre Estados Unidos y Colombia, donde se detuvieron lamentablemente entre otros apátridas venezolanos y espías mercenarios estadounidenses. No conforme con todo esto, nuevamente ocurrió, hace apenas unos días, un evento muy delicado, muy grave, para la estabilidad democrática venezolana, para la democracia venezolana, pero que, afortunadamente, por la rápida acción de los órganos auxiliares de justicia, del Ministerio Público y de los organismos judiciales competentes, pudo este intento de atentar en contra de la paz republicana, pudo ser neutralizado. Y, en este sentido, vamos a brindar detalles de la detención, entre otras personas, de un ciudadano estadounidense, presuntamente militar, quien se encontraba realizando actividades de espionaje, como vamos a mostrar en las evidencias recabadas, y de desestabilización en territorio venezolano, con apoyo de militares y civiles apátridas de este país, porque no hay otro calificativo, de personas que se asocien a elementos extranjeros para causar un daño, para matar, para asesinar, porque se están armados hasta los dientes, como vamos a mostrar las armas que se incautaron, y se han financiado con una logística importante, obviamente no es para participar en una fiesta patronal, no es para participar de un evento deportivo, es para matar, es para causar daño a víctimas inocentes. Por lo tanto, podemos describir que esto es una nueva acción de agresión contra de Venezuela, lamentablemente, de forma reincidente, con participación de nacionales estadounidenses. En tal sentido, el pasado viernes 11 de septiembre, hace apenas unas horas, el Ministerio Público fue informado sobre la planificación de actividades de espionaje y sabotaje por parte de agentes de inteligencia estadounidense y colaboradores venezolanos en el ámbito militar e industrias de Estado, que incluyen el Servicio Eléctrico Nacional así como la industria petrolera. Vean ustedes hacia dónde iban a atentar, hacia dónde iban a causar daño. Nada más y nada menos, repito, que en contra de la industria petrolera y en contra del Servicio Eléctrico Nacional. ¿A quién iban a dañar finalmente? Al pueblo de Venezuela. Al igual que las sanciones dañan, es de manera masiva al pueblo de Venezuela. A usted, señora trabajadora, a usted, estudiante, a usted, padre de familia, a cualquier venezolano, más allá de su sector social o tendencia política, dañan a todos sin igual todas estas acciones criminales, coercitivas, violatorias a los derechos humanos. En tal sentido, a través de la Fiscalía 54 Nacional, se solicitó ante el juzgado de primera instancia, en funciones de control, con competencia, en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, las órdenes de aprehensión respectivas en contra de los ciudadanos Marcos Antonio Garcés Carapayca, Darwin Andreizo Urdaneta Pardo y Reinaldo Enrique Finol por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y asociación para delinquidos, vinculados, repito, a esta trama que estoy desarrollando. Vean ustedes ahora, estos ciudadanos tenían previsto el ingreso de agentes estadounidenses a nuestro territorio, estos facilitaron, vamos a decir así, la logística, empleando el eje fronterizo nuevamente de la Guajira colombiana para posteriormente obtener información estratégica de la refinería de Amuay para la ejecución de posibles acciones de sabotaje, así como de unidades militares en los estados Zulia y Falcón. En tal sentido, también según lo que hemos recabado por las experticias telefónicas, etc., tenían planificado acciones de tráfico ilícito de drogas desde la República de Colombia hacia Aruba, usando el territorio venezolano para apuntalar la campaña de descrédito y agresión impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela. en Falcón, todo esto que estoy narrando por ahora, ese mismo día, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana practicaron en la carretera nacional Falcón Zulia la aprehensión en flagrancia de dos de los ciudadanos solicitados, son Marco Antonio Garcés Carapaica y Darun Andréizo Urdaneta Pardo, este último perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e incluso tuvo la de fachatez este sujeto de ir uniformado. También en ese momento fueron detenidos Daiven Enrique Rodríguez Argueta conductor y el ciudadano de nacionalidad estadounidense Matthew John Heer quienes transitaban en un vehículo marca Chevy modelo Arauca. Todo esto repito estas detenciones ocurrieron en flagrancia en esta carretera que estoy mencionando en el eje Falcón Zulia. Una vez realizada la revisión del vehículo fue encontrada la siguiente evidencia y podemos ver en las cámaras de de venezolana de televisión y los medios que nos acompañan en esta rueda de prensa las evidencias que fueron colectadas un lanzagranada AT4 calibre 84 milímetros también voy a mostrar aquí algunas mientras en pantalla se pueden observar o sea estos no venían repito con caramelo y serpentina vean lo que lo que traían igualmente una sub ametralladora modelo UCI calibre 9 milímetros igualmente cuatro piezas rectangulares de presunto material explosivo C4 voy mostrando de forma vamos a decir así indiscriminada no tiene orden las armas que fueron incautadas que fueron colectadas vean ustedes con qué fin con el fin de matar con el fin de asesinar dinero también en moneda extranjera que eran parte de la logística de estos terroristas como puede observarse acá y en cámaras de televisión de manera simultánea aquí también otras evidencias y obviamente bueno aquí vemos una panorámica del armamento el explosivo el dinero y todo lo que pudiéramos calificar de armas letales para causar daño para promover asesinatos crímenes en contra del pueblo de Venezuela en tal sentido queremos destacar ya luego de mostrar estas evidencias que las personas también se les consiguieron un teléfono satelital tres teléfonos celulares una indomentaria tipo gorra con logo alusivo a un organismo del estado obviamente como para confundir entre otros objetos personales sigo desarrollando la trama repito oscura repudiable que tiene un doble vamos a decir así señalamiento un doble cuestionamiento porque se hace en medio de una pandemia en medio de una cuarentena social en medio de un esfuerzo que hace el estado venezolano para salvar vidas de personas que están siendo contagiadas por el COVID-19 pero a estas personas no les importa nada de eso más bien aprovechan las circunstancias para desarrollar este tipo de atentado el ciudadano estadounidense debo destacar no tenía consigo un pasaporte con ingreso formal al país es decir entró de manera ilegal solo tenía una fotocopia del mismo escondida dentro de su zapato este ciudadano era quien portaba el teléfono satelital que se negaba a desbloquear al ciudadano estadounidense se le encontraron imágenes fotográficas de instalaciones petroleras que pudimos ya ver en pantalla nuevamente podemos mostrarla para que tenía en su teléfono imágenes de nuestras instalaciones petroleras no sería para hacer una visita institucional obviamente tenía también fotografías de instalaciones militares ubicadas en Soledad y Falcón en la inspección realizada al vehículo donde se trasladaba se encontró dentro de uno de sus bolsos una moneda que lo vincula con la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos de América se presume entonces que esta persona trabaja o ha trabajado o está vinculado a la CIA según la evidencia encontrada en uno de sus bolsos cuando le fue demostrada expresó cito textualmente yo quiero hablar con personal de la embajada norteamericana fue su respuesta cuando se le muestran estas evidencias igualmente se ha logrado establecer que Matthew John Heer perteneció a la contratista de mercenarios MVM cumpliendo misión en Irak desde el año 2006 al año 2016 tres meses por año donde se desempeñó como operador de comunicaciones en base secreta de la CIA es decir Matthew John Heer presuntamente repito por las evidencias miembros de la CIA también pertenecía a una contratista de mercenarios MVM que como ya sabemos es usada muchas veces esta contratista de mercenarios por los Estados Unidos de América para tercerizar sus acciones criminales en países que pretenden desestabilizar como ocurrió ya con la trama descubierta con detenidos de Grudó recordemos eso la incursión en Macuto la incursión en Aragua para con mercenarios estadounidenses y apátridas de sectores de las Fuerzas Armadas de Venezuela bañar también como dije de sangre atentar contra la paz republicana se repite nuevamente el mismo modo operante personas que fueron en algún momento miembros de los marines estadounidenses vinculados a la CIA que a la vez han pertenecido a contratistas de mercenarios que han participado en invasiones y en ataques terroristas en países del Medio Oriente o sea es prácticamente una secuencia similar a lo que anteriormente develamos de las incursiones donde estuvo vinculado entre otros también Clíber Alcalá los ex oficiales Pimienta Sequea etcétera en tal sentido quiero destacar que en el Zulia simultáneamente también se han detenido producto de la información derivada de la aprehensión de estos primeros cuatro ciudadanos se logró identificar a otros en tal sentido funcionarios del FAE Eje Zulia lograron identificar y capturar a las siguientes personas Ivón Coromoto Barrio Finol propietaria del vehículo Leobaldo Antonio Gutiérrez Andri Ramón Finol Asterio José González García todos parten del equipo logístico para el ingreso irregular y traslado de la gente norteamericana en territorio venezolano pudiéramos nosotros decir que estos sujetos son venezolanos porque tengan la cédula o la partida de nacimiento son traidores de su propia familia de su propio pueblo porque por una se venden por al mejor postor porque les ofrecen dinero con el objetivo final de que de causar un grave daño al país de matar personas de herir personas de atentar en contra de nuestra industria petrolera para causar más daño del que ya tenemos con las sanciones que impiden comercializar nuestro petróleo que impiden que usted hoy tenga la gasolina que necesariamente debiera tener porque los barcos son incautados son perseguidos no conforme con eso también entonces pretendían atentar en contra según este plan de nuestra industria petrolera y del sistema eléctrico nacional al momento de la aprehensión los ciudadanos investigados manifestaron que una persona de nombre Juan resistente en la república de Colombia le efectuó una llamada telefónica a Asterio González desde un número internacional indicándole que un estadounidense quería trasladarse desde la zona fronteriza de Paraguachón estado Zulia hacia la ciudad de Punto Fijo estado Falcón teniendo como destino final la isla de Aruba pero que dicha persona no poseía documentación legal es decir cuando se detienen a estas personas que acabo de mencionar en el Zulia ellos dicen que su trabajo era ingresar al ciudadano estadounidense del cual ya he hecho referencia la ciudadana Ivonne Barrio esposa de Daven Rodríguez aprendido en el vehículo indicó que los ciudadanos Leobaldo Gutiérrez Andri Finol y Asterio González habían contratado a su esposo para transportar a un ciudadano norteamericano hasta Coro e indicó que su esposo iba en compañía de un sargento mayor de tercera llamado Darwin Urdaneta quien fue también detenido en el vehículo con la finalidad de burlar los puntos de control implementados por los organismos de seguridad ciudadana es decir se traen a este traidor a este sargento mayor de tercera Darwin Urdaneta debidamente uniformado para supuestamente con esa identificación burlar los controles y no ser ellos detenidos en el momento en tal sentido a todos estos ciudadanos venezolanos se le van a imputar los delitos de traición a la patria terrorismo tráfico ilícito de armas y asociación mientras que al ciudadano estadounidense se le imputan los delitos de terrorismo tráfico ilícito de armas y asociación anoche quiero destacar estamos monitoreando esto en tiempo real a las 9 y media culminó la audiencia en Falcón en la cual se declina por razones obvias la competencia al tribunal primero de primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con sede en Caracas ahora bien yo quisiera destacar y es muy importante para nosotros destacar lo siguiente ¿en qué contexto estamos nosotros? ¿por qué ocurren eventos como este? ¿cuál fue el inicio? nosotros lo publicamos en nuestra cuenta de Twitter en estos días y voy a explicar el contexto que para nosotros tiene una lógica en función de por qué se apuntan a este tipo de acciones sin cesar a partir del año 2018 yo pudiera explicarlo de la siguiente manera todos estos eventos han sido totalmente descritos han sido señalados como como si fuese un guión de una novela de una oscura novela por un documento firmado por el jefe del comando sur de Estados Unidos almirante Kurt Titt denominado dicho documento plan para derrocar según ellos a la dictadura venezolana golpe maestro fechado el 23 de febrero del año 2018 aquí puedo mostrar si me permiten la la portada se acerca por favor la cámara la portada de ese documento de 11 páginas que aparece ya en algunas páginas de noticias entre ellas la red Voltaire una página internacional donde ustedes pueden tener acceso a este documento en tal sentido como dije está en su versión en inglés este documento revisado en la página red Voltaire allí el comando sur detalla todos los mecanismos desarrollados en los últimos años para lograr derrocar por medio de la violencia apuntalando guerra apuntalando golpes de Estado incursiones terroristas al gobierno democrático de Venezuela guerra quienes quienes los han acompañado en estas acciones no creen en la democracia no creen en el voto son fanáticos de la abstención porque llaman es a esto y cuando estas cosas ocurren y están las evidencias que es lo más grave quienes han apoyado estas acciones miran hacia otro lado o excusan la acción diciendo que es mentira porque son mitómanos ya crónicos como son mitómanos crónicos todo lo que aparece en evidencia para ellos es mentira es mentira y entonces yo me preguntaría las armas son mentiras el dinero las personas detenidas las confesiones las relaciones porque recordemos que entre otras cosas los mercenarios estadounidenses detenidos por la incursión de Macuto más los oficiales en una suma de 17 delataron y admitieron los hechos de que venían a atentar a través de la firma del contrato con Silvercom que Grudó dirigió entre otros desde los Estados Unidos de América para iniciar en Venezuela una guerra civil en tal sentido vean ustedes todo esto va desarrollándose en función de lo que describió este documento que acabo de decir plan para derrocar a la dictadura venezolana golpe maestro emitido por el jefe del comando sur de Estados Unidos almirante Cortés algunas citas textuales no las voy a leer todas pero algunas citas textuales vean ustedes lo que dice atacar al presidente de la república Nicolás Maduro sitiarlo mostrarlo como un símbolo como un símbolo de todo lo negativo exponiéndolo como una especie de satélite de Cuba o sea un guión que viene repitiéndose incluso desde la época en que Hugo Chávez asume la presidencia en el año de 1999 pero que ha recrudecido obviamente los últimos años una cita textual del documento alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y el desabastecimiento cosas que han venido realizando de manera implacable incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos intensificando la descapitalización del país la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro todo lo que estoy leyendo acá se asemeja a la realidad de los que han ejecutado obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversionistas foráneos para contribuir a hacer más crítica la situación a la población son simplemente unos enfermos unos psicópatas que no le importa para nada el pueblo de Venezuela cuando usted oiga que ellos están luchando por la democracia que son los héroes de la libertad no, son criminales y lo confiesan en este documento apelar a aliados domésticos como a otras personas insertadas en el escenario nacional con el objetivo de generar protestas disturbios e inseguridad pillajes saqueos robos asaltos y secuestro de buques y de otros medios de transporte con la intención de desabastecer el país o sea causar lo que hemos visto inquietudes molestias a nivel del pueblo de las comunidades con el tema del desabastecimiento a través de todas las fronteras y en otras y de todas las posibles maneras poniendo en peligro la seguridad nacional de sus vecinos imagínense el documento también considera importante causar víctimas es decir matar asesinar y señalar como responsable luego de causar las víctimas al gobierno de Venezuela magnificando frente al mundo la crisis humanitaria a la que está sometido el país uno de los documentos más asquerosos que puede conocer la historia reciente de la República Bolivariana de Venezuela continúan también cosas claves del documento ligar al gobierno de Venezuela al narcotráfico para desacreditar su imagen ante el mundo y sus seguidores domésticos el guión lo han venido cumpliendo ya lo hemos visto todo hasta la actuación bufa de organismos supuestamente judiciales transnacionales en esta materia estructurar un plan para lograr la deserción de los profesionales más calificados del país para dejarlos sin profesionales en absoluto lo que agravará más la situación interna y en este sentido culpar al gobierno continuar endureciendo la condición dentro de las fuerzas armadas para llevar a cabo un golpe de estado continuar el fuego continuo en la frontera con Colombia multiplicar el tráfico de combustible y otros bienes el movimiento de los paramilitares inclusiones armadas y tráfico de drogas provocando incidentes armados con la fuerza de seguridad nacional de la frontera estoy leyendo fragmentos repito de este documento que ustedes pueden repito obtener ustedes pueden obtener en internet lo pueden ver en la red Voltaire documento de 11 páginas escalofriante intensificar el descontento contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro señalar la incompetencia de los mecanismos de integración creado por Cuba y Venezuela especialmente el ALBA alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América y Petrocaribe y mostrar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como el único responsable de la crisis en la cual se ha sumergido la nación increíble como desde el año 2018 a partir de las incursiones del intento de magnicidio a la fecha sin cesar sin descansar un día estos criminales han promovido esto que he venido señalando y ya para terminar se resume de esta manera vean ustedes sale este documento en a mediados del año 2018 y pudimos conocer el intento de magnicidio el 4 agosto del año 2018 luego la autoproclamación de un payaso de un inerte de un ser realmente los calificativos sobrarían por respeto a la audiencia nos lo reservamos pero es hoy uno de los sujetos más odiados en el país porque ha sido la marioneta que ha usado el comando sur la administración de Donald Trump para causar este daño a la república bolivariana de Venezuela una autoproclamación que obviamente el pueblo ha rechazado y que estos dos años han permitido diluir hasta convertir este sujeto y su llamado gobierno de ficción en lo más execrable que ha podido conocer la historia de la república bolivariana de Venezuela en 100 años peor que las infames dictaduras de Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez golpe de estado el 30 de abril del año 2019 llamada operación libertad asalto al batallón de la gran sabana 22 de diciembre 2019 llamada operación aurora incursión de mercenario el 3 de mayo del año 2020 llamada operación Gedeón obviamente junto a otros intentos que fueron abortados antes de que llegaran a realizarse que han tenido como objetivo asesinar ciudadanos venezolanos con el intento de derrocar el gobierno legítimamente constituido quiero destacar que a partir de todas estas acciones el ministerio público y el sistema de justicia ha logrado acusar a 105 involucrados 5 de los cuales fueron en este momento señalados o hemos ido nombrándolo en cada una de las comparecencias como máximo responsable de estos hechos en tal sentido con esta explicación con la debida como siempre lo hacemos experticia científica con la debida cooperación de los órganos auxiliares de justicia con nuestros fiscales hemos logrado el estado venezolano neutralizar una acción que pudo haber sido de las peores en los últimos tiempos en tanto tenía como objetivo central aparte de lo que ya vimos tráfico de drogas asesinatos etcétera atentar en contra de la industria petrolera y el sistema eléctrico nacional en tanto es lo que en desarrollo hemos venido recabando a partir de las experticias telefónicas a partir de las entrevistas y obviamente estoy seguro en los próximos días a partir de las audiencias que van a ocurrir preliminares donde van a tener la oportunidad toda esta persona de asistirse con sus abogados ante los tribunales competentes y estoy convencido y seguro que a partir de ahí conoceremos más detalles de esta atroz intento esta atroz acción criminal que afortunadamente ha sido neutralizada como serán todas las que intenten hacer estos criminales en contra de la paz de todos ustedes muchas gracias